Bueno, Chiri, pronto alargar la contrarreloj con un equipo que ha armado Pablito, ¿no? Unidad Ciudadana, ¿se llama? Sí, sí. ¿Todo una novedad? Sí, juntamos unos chicos de Giles, San Pedro, Arrecife, Mercedes. Unos chicos que andan bien, así que estábamos corriendo medio juntos y... Se dio la oportunidad y nos formamos. ¿Son todos másterados ustedes? Todos másterados, sí. Bueno, lo mejor en un ratito largan la contrarreloj y después a la tarde la ruta y mañana acá en el ir y volver. Avenida Italia, sí. Vamos a probar cómo queda ahora y veremos cómo tendremos que trabajar. Mucha suerte. Gracias, igualmente.